Listo, porque no llega. Disculpe más la mano. Disculpe más la mano. Disculpe más la mano. Si ya has rotado, se tiene que desminar la mano. Desmíralo. Da el paso. Ahí. Tiene que batear esta altura, de nuevo. Ahí. No te muevas tanto. No muevas tanto los brazos. Ya. Dale, batea. Sí, sí. Qué hombre atrás que hace por ahí atrás metido. Se te cayó la mascota y se te cayó la obra.